Sentimiento y amor para tu corazón Sentimiento y amor Hasta aquí llegaron tus mentiras Hasta aquí se acabó quien te quería Debiste ser sincera conmigo Y no esperarás que me dieran cuenta No debiste jugar con mi cariño Que fue tan puro y tan real Fues infiel, toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Ay Dios mío, hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en ella Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser exclamo de amor Veniste ser sincera conmigo Y no esperaré que me dieran cuenta De todo el daño que me he cruzado Ay Dios mío, ayúdame a invitarla Amor Producciones Hasta aquí llegaron tus mentiras Hasta aquí se acabó quien te quería Debiste ser sincera conmigo Y no esperaré que me dieran cuenta No debiste jugar con mi cariño Que fue tan puro y tan real Fues infiel, toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Ay Dios mío, hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en ella Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser exclamo de amor Fuiste infiel, toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Ay Dios mío, hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en ella Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser exclamo de amor Y en mi amor Y en mi amor Restomar el safari De mi amigo Winner B. Jakes ¡Epa! 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 ¡Á! ¡It Daily ¡Se ha borrado de mis sentimientosaros! ¡Epa! ¡Se v Velos năm ¡Epa! Gracias por ver el video.